Vamos a ver entonces esta máquina que está con la notación de Gregory Taylor. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en todas las máquinas, igual aquí hay un alfabeto A, B. Esta se considera la unidad de control de la máquina. Entonces, para esta máquina, nosotros vamos a considerar, recuerden, vamos a partir de un inicio en la unidad de control. Aquí tenemos en el 4 una salida. Van a ver que con esta notación de Gregory Taylor, el 1 está identificado como si fuera una salida. Pero no siempre es una salida, ¿sí? En algunas ocasiones, este resultado tiene asignado un significado. Bien, como hemos visto en el planteamiento de lo que es la máquina de Turing, la máquina de Turing tiene una cinta infinita, ¿sí? Entonces, la cinta la vamos a plasmar aquí imaginariamente y esta cinta tiene un infinito a la derecha, un infinito a la izquierda, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, la cinta no acaba. Bien, vamos a poner aquí una cadena, por ejemplo, A, A, B, B, ¿sí? Y en este caso, todos los demás espacios que hay en la cinta tienen unos blancos, ¿ok? Entonces, los blancos no están representados en el alfabeto, pero aquí recuerden que existe la posibilidad como de tener el símbolo vacío o blanco. Entonces, este lo vamos a referir como un blanco, un espacio blanco, ¿ok? También recuerden, la máquina de Turing tiene la unidad o la cabeza de lectura y escritura. Nosotros la vamos a estar poniendo así, este, como una flechita, a la cabeza de lectura y escritura. Siempre va a comenzar, vean, la cadena abarca estas celdas en la cinta. Entonces, la cabeza de lectura y escritura la vamos a tener ubicada en el símbolo más a la izquierda de la cadena, ¿ok? Y vamos nosotros a estar procesando e indicando el estado en el que se encuentra, de acuerdo a la unidad de control de la máquina. Entonces, aquí voy a comenzar a procesar esta cadena porque lo que queremos nosotros saber aquí es qué lenguaje acepta esta máquina, cuál es el lenguaje que acepta. Bien, también debo recordarles, permítanme, se los voy a poner aquí un poquito más. Entonces, tenemos este símbolo que es el blanco, este es blanco, ¿ok? Pero tenemos acciones que son moverse a la derecha y moverse a la izquierda. La R, que viene de right, es mover la cabeza a la derecha. Y la L, de left, que aquí no aparece ninguna, es mover la cabeza de lectura y escritura a la izquierda, ¿ok? Entonces, con estas acciones vamos entonces a procesar esta cadena comenzando en el estado cero. Entonces, mi cabeza la tengo de lectura y escritura en este primer símbolo. Estoy en el estado cero, aquí. Y vean, mi transición es en la transición de cero a uno. Si tengo una A, la reemplazo por B. Entonces, voy a tener mi cinta ahora B, B, la reemplazo por B. Si tengo una A, la reemplazo por B. Luego A, B, B, blanco, blanco, blanco. Y ahora estoy en el estado uno. Mi cabeza sigue ahí, ¿ok? Esta no tiene como estas doble acciones, reemplazo y movimiento, sino que es o reemplaza o mueve. Entonces, estando en el estado uno, vean esta transición hacia el estado cero. Si tengo un blanco, me muevo a la derecha. Entonces, ahora la cinta queda igual, con el mismo contenido, pero la cabeza se mueve a la derecha y pasa al estado cero. Ahora, si tengo una A, la reemplazo por blanco. Esta A la reemplaza por blanco. Las demás se quedan igual. La cabeza sigue aquí, pero ahora estoy en el estado uno. En el estado uno, si tengo un blanco, se mueve a la derecha. Entonces, vamos a ver que la cabeza ahora se va a mover a la derecha, pasando a la posición cero. ¿Ok? Ahí está. Entonces, en el cero, vean la cabeza, ahora tiene una B. Si tiene una B, va a suceder esto, que la reemplaza por blanco. Entonces, tenemos blancos. Tiene una B, la reemplaza por blanco. La que sigue está igual. Blanco, blanco. Pero ahora estamos en el estado dos. ¿Ok? Y la cabeza está en el blanco que reemplazó. En el estado dos, si tengo una B, se mueve a la derecha. Un blanco, perdón. Si tengo un blanco, se mueve a la derecha. Vean, la cadena queda igual, pero pasa al estado tres. Y la cabeza ahora está en esta B. Vean, en el tres, si tengo una B, la reemplaza por blanco. Esta. Y esta pasa al estado dos. Y la cabeza está en el mismo reemplazado, ¿no? En el mismo blanco. Entonces, en el dos, si tengo un blanco, se mueve a la derecha. Pasando al tres, ¿sí? Y aquí, en el tres, fíjense, si tengo un blanco, lo reemplaza por uno y termina. Y termina en el cuatro. Bueno, este uno al que llega en esta transición, o donde se quedó, bueno, ahora sí que se queda exactamente en esta posición, significa cadena aceptada. Porque recorrió toda la cadena, consumió todos los elementos y llegó, bueno, al consumo de toda la cadena con un símbolo que para esta unidad de control significa que la cadena se aceptó. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede en otro ejemplo. Las cintas, bueno, las voy a manejar así con los cuadritos que ya están. Vamos a suponer una cadena que está formada por dos A's, nada más, estando en el estado cero, la cabeza de lectura y escritura en la primera A. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Si tiene una A, la reemplaza por blanco, el resto de la cinta queda igual y pasa al estado 1. Aquí quedó la cabeza. En el estado 1, si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Entonces, aquí la cinta es igual, la que va a cambiar es la cabeza de lectura y escritura, pasando al estado cero. ¿Ok? Eso esto, del 1 al 0, si hay un blanco, se mueve a la derecha. Entonces, nuevamente hay una A, la reemplaza por blanco. El resto de la cinta queda igual y pasa al 1. En el 1, si hay un blanco, se mueve a la derecha. Pasa al 0 y esta cabeza queda aquí. Entonces, el 0 en particular no tiene ninguna transición con un blanco. Entonces, en este caso, la unidad de control simplemente hace un halt o termina y no acepta la cadena. ¿Ok? No acepta la cadena. Entonces, bueno, estos dos ejemplos. Pero el punto importante del ejercicio, entonces, es describir cuál es el lenguaje que acepta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, a probar con otra cadena para ver ese punto particular. ¿Cuál es el lenguaje que sí acepta? Entonces, voy a tomar esto para que hagamos un ejemplo más. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a poner una cadena aquí. En este caso, voy a poner una cadena, ahí está, solo con Bs. Voy a poner 1, 2, 3, Bs. Y los demás blancos. Voy a comenzar procesando en el estado 0 y mi cabeza de lectura va a estar en la primera B. ¿Ok? Entonces, estado en el estado 0, sí tengo transición con una B. Entonces, lo que dice es, si es una B, la reemplaza por blanco y pasa al estado 2. Si, aquí pasa al estado 2, se queda aquí. En el estado 2, si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Y pasa al estado 3. Entonces, ahora, estando en el estado 3, la cabeza está en esta B. Entonces, en el 3, si hay una B, la reemplaza por blanco y pasa al estado 2. Este, la reemplaza por blanco, el resto queda igual y pasa al estado 2. En el estado 2, si hay un blanco, se mueve a la derecha. Pasando al estado 3, y está aquí, ¿no? En la B. Si hay una B, la reemplaza por blanco. Pasando al estado 2, y este se queda aquí, ¿no? En el 2, si hay un blanco, se mueve a la derecha. Al estado 3. En el estado 3, si hay un blanco, lo reemplaza por 1 y llega al estado 4, en donde termina. Termina y acepta, ¿ok? Entonces, esta es una cadena aceptada. ¿Ok? Entonces, revisando, ¿qué cadenas me ha aceptado? Me aceptó la primera que hicimos, pues tiene AABB, ¿no? AABB. Entonces, acepta cadenas que tienen AABB. Me acepta una cadena que tiene 3Bs, pero no acepta una cadena que tiene solamente A's, ¿sí? Porque nosotros probamos con 3A's, 2, ¿no? Bueno, 2 o 3. Entonces, este lenguaje, por, bueno, a comprobarlo, ¿no? Pero, por ahora, este lenguaje para las cadenas. Esta no la acepta, esta sí, esta sí. Como la aceptación está hasta acá, es obligatorio que existan Bs. Entonces, el lenguaje de esta máquina de Turing estaría formado por A a la N, B a la M, tal que N es mayor o igual con 0 y B es mayor o igual con 1. No acepta cadenas que tienen solo A's, de tal manera que debe de haber al menos una B, ¿sí? Miren, vamos a probar una cadena que tenga 2A's y que tenga, voy a bajar esto un poquito, que tenga 2A's y una sola B, para corroborar que esto es posible, ¿sí? Entonces, voy a poner un blanco, voy a poner 2A's, una sola B y un blanco. Aquí va el estado 0. Mi cabeza de lectura y escritura está en la primera A. Entonces, está en el estado 0. Si tengo una A, la reemplaza por blanco. A, B, blanco. Pasa al estado 1 y esta se queda aquí. En el estado 1, si es un blanco, se mueve a la derecha, pasando al estado 0. Primero, aquí si es una A, la reemplaza por blanco. Pasa al estado 1 y, a ver, déjenme la bajo más. Y aquí, en el estado 1, si es un blanco, se mueve a la derecha, pasando al estado 0. En el estado 0, va hacia el estado 2, porque si tiene un blanco, una B, la reemplaza por blanco. Entonces, esta queda así. Este la reemplaza por blanco y pasa al estado 2. En el estado 2, si hay un blanco, se mueve a la derecha y pasa al estado 3. En el estado 3, vean, si tiene un blanco, lo reemplaza por 1 y termina. Entonces, llegó a este 1, por lo tanto, esta es una cadena aceptada. Entonces, por las pruebas que hemos hecho, el lenguaje que representa o que procesa esta máquina de Turing es este, el lenguaje de A a la N, B a la M, tal que N es mayor o igual a 0. Pero, o sea, las A's, bien, podrían no existir. Y las B, si este... Pues debe de haber al menos una. O sea, el mínimo es que haya una. Pudiera haber, de hecho, una sola B sin que existieran las A's. Y también es aceptado. ¿Ok? Bien, nuevamente en esta máquina vamos a tener un alfabeto que está formado por los símbolos A, B. Y también tenemos las opciones. Tenemos la B, que es parte de los símbolos que representa un blanco. La R, que es para moverse a la derecha, para que la cabeza derecha. De lectura y escritura se mueva a la derecha. Y la L, para que se mueva a la izquierda. Bien, entonces aquí vamos nuevamente a plantear una cadena. Y vamos a ver, siempre aquí vamos a comenzar en el 0. Y vamos a ver esta salida en el 5. ¿Ok? Entonces, voy a poner una cadena. ¿Ve? Bueno, este es el blanco, ¿no? Entonces, voy a poner una cadena. Puede comenzar con A, A, B, B y B. Y vemos, la idea es encontrar qué lenguaje es el que procesa. Entonces, mi cabeza de lectura y escritura está en la primera A. Estando en el 0, si tengo una A, la reemplaza por B. Y pasa al estado 1. ¿Ok? En el estado 1, si tiene una B, se mueve a la derecha. Aquí está. Y pasa al estado 2. En el estado 2, si tiene una A, la reemplaza por blanco. Y estamos viendo esta. ¿Ok? Esta. Esta de acá. Pasa al estado 1. En esta, en el reemplazo de la A por blanco, la cabeza se quedó aquí. ¿Ok? En el 1, si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Aquí. Y pasa nuevamente al estado 2. Entonces, en el estado 2. Entonces, en el estado 2, vean, ahora, vamos a ver este. Si tiene una B, lo reemplaza por blanco. Y lo demás queda igual, pasando al estado 3. ¿Ok? Entonces, este último se quedó aquí. En el 3, si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Este parece 13. Y, bueno, estábamos aquí. Si tiene una B, se mueve a la derecha y pasa al estado 4. En el estado 4, va a ir por acá, porque si tiene una B, la reemplaza por blanco y pasa al estado 3. En el estado 3, estamos aquí, la cabeza, en el blanco que acaba de reemplazar. Y, en el 3, entonces, si tiene un blanco, se mueve a la derecha, pasando nuevamente al estado 4. Entonces, se mueve a la derecha. En el 4, si tiene una B, la reemplaza por blanco, pasando al estado 3. Y, en el estado 3, si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Entonces, ahora, si en el 4, estado 4, si tiene una B, la reemplaza por 1. Aquí. La reemplaza por 1. Aquí se queda la cabeza. Y llega al estado 5. Este 1, nuevamente, significa aceptación. Entonces, esta es una cadena... ...aceptada. Bueno, vamos a ver, entonces, qué sucede si nosotros tenemos una cadena un poquito más combinada. Esta ya vimos, acepta la A a la 2 y B a la 3. ¿Ok? Eso sí acepta. Aceptará una... Vamos a ver. Aquí voy a poner la cadena. Una A, B, B... ...y nada más tenemos A, B, B... ...y vamos a poner una A. Ahí está. Ahí está. El estado... Vamos a comenzar en el estado 0. Entonces, mi cabeza de lectura y escritura se pone aquí. Están en el estado 0. Si tengo una A, la reemplaza por blanco. La cabeza ahí se queda. Y pasamos al estado 1. En el estado 1, si tengo un blanco, se mueve a la derecha. Y pasa al estado 2. ¿Ok? En el estado 2, fíjense. Si tiene una B, vamos a ver esta. Si tiene una B, la reemplaza por blanco. Ahí se queda. Y pasa al estado 3. En el estado 3, aquí. Si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Y pasa al estado 4. En el 4, si tiene una B, la reemplaza por blanco. Este se queda igual. Y pasa al estado 3. En el 3, si tiene un blanco... Voy a subirlo un poco. En el estado 3. Si tiene un blanco, aquí estamos. Tiene un blanco, se mueve a la derecha. Pasando al estado 4. Y en el estado 4, hay una A. Entonces, en el estado 4, ya no hay transición para la A. Por lo tanto, la máquina termina y la cadena es rechazada. No acepta una A, dos B, o sea, de los rechazados tendríamos aquí una B, B, A. Esto no lo acepta, ¿ok? Bien. Para probar si la cadena puede... Si el lenguaje puede funcionar solo con B, vamos a hacer uno más. ¿Ok? Un ejemplo más. Entonces, aquí solo con B. Voy a poner una B, B, B... Perdón, estos son blancos. Empezamos en el estado 0. Y aquí comienza la cabeza. Entonces, en el estado 0, si hay una B, la reemplaza por blanco, ahí se queda y pasa al estado 3. En el estado 3, si tiene un blanco, se mueve a la derecha, pasando al estado 4. En el estado 4, si tiene un blanco, se mueve a la derecha y pasa al estado 4. En el estado 4, si tiene una B, la reemplaza con 1 y pasa al estado 5. Entonces, esta de W, esta es una cadena aceptada. Entonces, este lenguaje, de acuerdo a lo que estamos viendo, también representa este lenguaje de esta máquina de Turing. va a representar palabras de A a la N, B a la M, tal que N es mayor o igual a 0, porque las A podrían no existir. Pero las B, la M, debe de ser mayor o igual a 1, ¿ok? Y no acepta combinaciones de palabras de otra manera. Entonces, lo que quiero que vean en estos primeros dos ejemplos que tenemos, como las dos máquinas aceptan el mismo lenguaje, pero tienen una pequeña diferencia, además de que tienen un estado más, este tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, este y este tiene el 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, tiene un estado más y una transición más, pero ambas aceptan el mismo lenguaje. Bueno, vamos a ver aquí el inicio de la máquina y también vamos a ver aquí el alfabeto nuevamente está formado por los símbolos A y B. También tenemos el blanco, tenemos la de que va a la derecha y la izquierda que no hay aquí ninguno para un left. Entonces, vamos a ver qué hace esta máquina. Si yo tengo aquí una cinta con blancos y voy a poner 3 A y más blancos y voy a comenzar en el estado 0. Mi cabeza de lectura y escritura está posicionada en la primera A. Entonces, en el estado 0, si tengo una A, la reemplaza por blanco. El resto de la cadena queda igual de la cinta, pero pasa al estado 1. En el 1, si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Aquí y pasa al estado 0. En el estado 0, si tiene una A, la reemplaza por blanco. El resto de la cadena queda igual de la cinta, el resto de la cadena queda igual y pasa al 1. En el 1, si tiene un blanco, se mueve a la derecha y pasa al estado 0. En el estado 0, si tiene un blanco, se mueve a la derecha y pasa al 0. En el 0, si tiene un blanco, lo reemplaza por 1 y pasa al estado 2. Entonces, con esta, la máquina termina y acepta la cadena. Bueno, entonces, ¿qué lenguaje es el que va a aceptar? ¿Aceptará cualquier lenguaje que contenga una B? Imagínense, Bs infinitas o 4Bs o 2Bs. ¿Aceptará alguna B? Miren, vean, voy a poner aquí una cadena que empiece en blanco con 2Bs y blanco, comenzando en el estado 0. Mi cabeza de lectura y escritura en la primera B. Entonces, estoy en el estado 0. Si tengo un símbolo B, lo reemplaza por blanco y ahí se queda, se va al estado 3. En el estado 3, si tiene un blanco, se mueve a la derecha, pasando al estado 4. En el estado 4, fíjense, tiene una B, la reemplaza por blanco y pasa al estado 5. En el estado 5, si tiene una B, se mueve a la derecha. Estaba aquí, ahora se mueve a la derecha y pasa al estado 4. Entonces, en el estado 4, si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Ven, aquí, si tiene un blanco, se mueve a la derecha en el 4. Y se queda y sigue en el 4. O sea, si tiene un blanco, la cabeza se mueve a la derecha y está en el 4. Nuevamente en el 4. Si tiene un blanco, se mueve a la derecha. Y nuevamente está en un 4. Entonces, cuando hay una cadena de este tipo, esta hace un halt porque no se puede ir al infinito. Y esta es una cadena rechazada. Y aquí se va a ciclar. Porque esto que está aquí, que ustedes ven, tiene un ciclo infinito. Este blanco a la derecha, si se encuentra en el blanco, recuerden que las cadenas son infinitas, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y que a los lados de la cadena hay blancos blancos mientras exista la cinta, pero pues la cinta es infinita. Entonces, este es un ciclo, es un ciclo infinito. Todo lo que va hacia acá, si ustedes llegan a tener o llegan a caer en el procesamiento de una cadena que los lleve por la aparición de las Bs hacia acá, para empezar, aquí hay un posible infinito, posible infinito. Y en esta parte de acá, no hay, no hay estado final o terminal. El único que está marcado como terminal es esta transición, hacia el 2. Entonces, para este ejemplo, que de repente se ve así como muy complicado, como muy denso, en realidad estamos encontrando una serie de problemas. Tal como está, el único lenguaje que puede aceptar esta máquina de Turing estaría formado por A a la N, tal que N sea mayor o igual con 0. ¿Por qué? Porque si no hubiera una A, vamos a suponer que no hay una A, que tenemos blancos solamente, entonces, estando en el estado 0, en el estado 0, si hay un blanco, lo cambia por 1, llega al estado 2, y este es aceptado. Quiere decir que el, desde el estado 0 se acepta que existan ninguna A, ¿ok? y la otra que va a aceptar son A infinitas. Pero si empiezan a procesar hacia la parte de arriba, entonces, van a ver ustedes este, una serie de, de problemas, o sea, no van a salir, puede que se consuman la cadena, pero no hay un significado de salida como es este, ¿ok? Entonces, bueno, este es este ejemplo, estos ejemplos, pues también se pueden modificar, cambiar, para que sí, pues se les corrijan los errores, pero, este, el detalle con esta es observar, ¿no? ¿Qué sucede si la ejecución nos lleva por transiciones hacia arriba, en donde no va a encontrar un estado de terminación, o no hay en la unidad de control una forma de finalizar? Entonces, bueno, estos son los posibles errores que vamos a encontrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!